Que siga, subido en el palo, que siga, subido en el palo. El lanzamiento aquí viene. Curva endemoniada, le cantaron el primer slide. Otra vez se prepara el pitcher. Y Castellier, acompáñamelo para que me lo traje, si es mentira de él. Una recta cargada de veneno. Y el país está metido en el hoyo. El país está agotando un turno decisivo. No dejemos que le canten el tercer. Puede ser fatal. Cada vez que el PRD sube, el país va. 90% de los que partido están con el palo. ¡No, no, 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 no! ¡Díganle que no está pelota! Sigamos pa'lante con...